Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany, estoy un poco roja porque tuve gripa, pero ya va a estudiar mejor y hoy les vengo a hablar de algo super padre que es Marzo Asiático. Marzo Asiático es la propuesta de Magrat Ajos Tiernos, ella es una booktuber española que nos propone que durante el mes de marzo leamos autores asiáticos o libros con raíz cultural asiática. Abajo les dejo el link a su video en el que ella explica más a fondo las reglas, solo son estas básicamente, pero da muchas recomendaciones de literatura asiática que les pueden interesar. Yo decidí unirme porque como les comentaba en videos anteriores, yo no suelo leer nada de literatura asiática, de hecho creo que solo leo como literatura norteamericana, española y mexicana. Así que esta es una gran oportunidad para conocer nuevos autores y nuevas propuestas. Cuando están investigando, yo que no tengo noción geográfica, me impactó un montón de que hacia afuera muy, 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 muy grande. Les voy a dejar un mapa. Ya. No sabía que tuviera tantos países, no sabía que fuera así de grande, no sabía que estaba dividida en cinco regiones y no sabía que la parte que a mí más me interesaba era la parte que denominan, bajo qué criterio, no lo sé, pero que denominan Asia Occidental y contiene todos estos países. No se los voy a decir porque no me los voy a aprender, pero esa región me interesa mucho. Me puse a buscar y buscar y buscar autores y autoras y encontré muchas, muchas, muchas cosas que me interesaron, en especial autoras. Y muchos libros me llamaron la atención, pero había un poco de problema en el hecho de que no estaban traducidos al español. Algunos estaban traducidos al inglés, pero yo no suelo leer en inglés, me causa mucho conflicto. Y tampoco eran asequibles en México. Entonces mi lista se fue reduciendo y reduciendo y reduciendo. Y, pues, solo me quedé con cuatro libros porque igual no iba a leer tanto. No me quería ver muy ambiciosa ni nada. Pero creo que los cuatro que escogí están muy padres y les voy a contar acerca de ellos. El primer libro que voy a leer es La gente como nosotros no tiene miedo, de Shani Boyan Yu. Ella es una autora de Israel. En este libro se nos narra la historia de tres jovencitas que viven en un pueblo de Israel y que son enlistadas al ejército de Israel. Vemos cómo las tres lidian con esa experiencia. Vemos cómo las tres reaccionan de formas diferentes al mismo contexto. Y vemos la experiencia de mujeres en el ejército. Por eso me llamó mucho la atención. Además, la autora sí perteneció al ejército de Israel, lo que nos da una misión más como realista de lo que pasan las mujeres en el ejército. Este lo voy a leer en digital. El segundo es Persepolis de Marjain Satrapi. Ella es una autora iraní. Y esta es una novela gráfica súper conocida y es como de culto en la que se nos narra un conflicto político y social de Irán. Y vemos cómo la autora, porque este sí es autobiográfico, cómo la autora vivió este contexto. Me parece muy interesante porque es algo verídico y me gustan mucho los dibujos. Ya vi la película, pero nunca he leído la novela gráfica y me parece una gran oportunidad. Este la voy a sacar de la Biblioteca Vasconcelos. El tercer libro que voy a leer es La Vegetariana de Han Kang. Ella es una autora de Corea del Sur. Este libro leí que es la historia de una ama de casa que un día tiene un sueño en el que ve algo que la hace volverse vegetariana y vemos cómo este acto repercute en la vida de su familia, en su vida familiar. No entendí muy bien por qué esta descripción tan normal hacía que la gente hable de este libro como algo extraordinario, algo que los perturba, algo que les cambió como la vida, algo que les dejó como super shook. Entonces quiero averiguarlo. Este también lo voy a leer en digital y creo que es el libro más largo que voy a leer porque se tiene 240 y los demás son un poquito más cortitos. El cuarto libro que voy a leer es La Dependienta de Sayaka Murata. Ella es una autora japonesa y en este libro nos cuentan la historia de una joven que trabaja en una especie de oxo japonés y cómo no cumple las expectativas de la gente que la rodea. Ya saben, casarse, tener un trabajo mejor, tener hijos, hacer cosas que a otras personas les llenan. Me interesa en este particularmente porque leí una chica que subió recomendaciones en un canal de Telegram. La chica se llama Denise. Mencionaba que aunque el libro no lo dice directamente, el personaje parece tener una especie de autismo. Eso me llamó mucho la atención porque no conozco muchos libros que incluyan ese otro tipo de realidades. También les dejo el canal de Denise porque hace recomendaciones muy padres y sube muchos libros interesantes. Eso es todo. Espero que me vaya bien. Espero acabar los libros. Y espero que ustedes se unan, aunque sea con un libro. Si se unen, pueden dejarme un comentario aquí. También si tienen recomendaciones de países como Irán o Israel, se los agradecería mucho. Y eso es todo. Suscríbanse, comenten. Comenten por favor porque ya vi que es muy importante eso. Y ya. Tengan felices lecturas. Los veo la próxima. Bye.